Tengan mucho cuidado cuando entreguen guías prepagadas en esta feta de Avenida de las Torres en Ciudad Juárez. El pasado 28 de junio fui a depositar una caja pequeña del tamaño de una hoja de máquina, menos de un kilo de peso. La deposité, el tipo de ahí como siempre, muy grosero, muy despota, ni los buenos días me contestaba. Entonces ahora creo yo que es por las guías prepagadas que no les gusta recibir. Entonces deposité la caja, esta caja de la foto, pequeña, me fui. A la semana siguiente quise hacer más envíos y la aplicación no me permitía. Se había congelado mi saldo que había puesto, la aplicación que usó yo lo envió. Entonces me pidió que fuera sobrepesos y me fui. Y una de las cajas que le entregué ese día a este tipo de estafeta de Avenida de las Torres en Ciudad Juárez, pues el tipo adulteró todas las medidas. Puso que era una caja de un metro de largo, 92 centímetros, 45 kilos de peso. Prácticamente envió un costal de cemento según él. Y pues mi saldo se congeló. Tengo una cuenta ahí pendiente de 920 pesos que tengo que pagar sobrepeso. Y pues todo porque a este señor de esta feta de Avenida de las Torres en Ciudad Juárez, pues le molesta recibir guías prepagadas. Tengan mucho cuidado, es muy poco ético. No sé si cuente como robo, estafa o algo, pero voy a investigar. Voy a ir a la Profeco a ver qué se puede hacer. Y pues tratar de recuperar ese dinero y quitar esa estafa que hizo este señor de esta feta de Avenida de las Torres en Ciudad Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!